Estamos cerrando una nueva semana de trabajo, por supuesto, en la Convención Constitucional. Han pasado muchas cosas en los últimos días. Queremos saber cómo está todo desde adentro y para eso estamos junto a Matías Borillana, convencional del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido y felicitaciones antes que todo. No lo habíamos visto desde el triunfo hasta hoy. Hola, Álvaro. Mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, poder comentarles sobre los diversos temas que hemos ido avanzando en la Convención Constitucional porque sin duda creemos que este es un proceso que debe la gente empoderarse de información para que tenga la empatía necesaria para lo que viene a futuro. Bueno, uno de los temas, ya para entrar de lleno en terreno, las asignaciones. Ha generado mucha polémica, se ha acusado, desinformación, críticas cruzadas y bueno, de alguna u otra manera abordarlo. Realmente, ¿qué es lo que se aprobó? ¿Cuál es el fundamento? Y despejar algunas de las cosas que se han instalado. ¿Cómo ven ustedes que se ha llevado esa discusión? Mira, yo creo súper importante el poder de la información en Chile, sobre todo en este proceso constituyente, en el cual hay un montón de gente, por no decir la gran parte del país, muy esperanzado de este proceso. Nadie dijo que iba a ser fácil el periodo de crear el reglamento, crear nuestras propias normas de funcionamiento interno, y precisamente el tema de asignaciones es un tema sin duda incómodo de tratar en la opinión pública probablemente, pero que se tenía que hacer. Yo debo recordar que el mandato constitucional y precisamente el artículo 134 de la Constitución establece que los convencionales constituyentes, en este caso nosotros teníamos que discutir sobre el tema de las asignaciones, no fue algo antojadizo que nosotros pusimos en este momento de la discusión. Eso en primera instancia. En segunda instancia, es importantísimo aclarar que aquí nadie se subió el sueldo ni la dieta. Técnicamente se llama dieta, pero la gente muchas veces lo conoce como sueldo. Acá además, el presupuesto de la nación había establecido un monto genérico, que no había sido autonomía ni facultad de los convencionales discutirlo. Acá hay una redistribución del presupuesto por un tema de eficiencia, también de las necesidades reales que tienen los constituyentes en sus territorios. Todos tenemos distintas necesidades. Importante señalar que también se ha establecido un comité externo de asignaciones que efectivamente va a ver los aspectos deliberantes respecto de las asignaciones, no vamos a ser nosotros los mismos constituyentes. Ayer se aprobó además como indicación que los fondos referentes a viáticos y referentes fueran objetos de rendición. Y esta es una excepción de lo que es la función pública en su generalidad. La mayoría de las veces los viáticos no son sujetos de rendición. En este caso queremos transparencia. Hay un monto que es un monto máximo de 27 UTM. Los convencionales pueden ocuparlo o no. Va a haber un sistema también que la gente va a poder fiscalizar y transparentar el gasto de su constituyente. Y creemos también que eso da autonomía para aquellas zonas que precisamente, por ejemplo, tienen una mayor cantidad de kilómetros entre una comuna y otra, tienen un mayor gasto. Eso permite que en definitiva los convencionales puedan realizar de buena forma su función. Debemos recordar que este proceso es un proceso de participación ciudadana con mayor preponderancia probablemente que cualquier otro. Más que la creación de una ley o cualquier otro poder del Estado. Además de incorporar factores de transparencia, incorporaron algunas restricciones. No se puede transferir, por ejemplo, no se puede acumular. O sea, si no se gasta un mes, se pierden algunos de esos montos. Pero, ¿qué le parece que el debate más fuerte pareciera que, además de la opinión pública, se dé dentro de la misma convención? Vamos por Chile. Ha sido muy, muy crítico. Y ellos, además, han encabezado también una ofensiva comunicacional contra, ya sea contra la asignación, contra el monto que se afirmó. Después ya trataron de que se aflobara menos monto y finalmente todo eso no les resultó. Déjeme decirle, Bárbara, que el proyecto tal como se discutió en un principio en la comisión de presupuesto permitía que fueran las asignaciones acumulables de un mes a otro, permitía que no fueran objeto de rendición. Debo decirle y recalcar que esa indicación de que no fueran objeto de rendición precisamente vino de ese sector que menciona usted, lo que no se menciona en la prensa por parte de ellos. Yo creo que aquí, claramente, hay un sector que ha buscado tergiversar también a lo que es la opinión pública. Muchos de ellos saben que, efectivamente, esta facultad y este momento había que darse de manera obligatoria por ser parte del mandato que nos dio cuando se creó, efectivamente, lo que es la convención constitucional. Entonces, es importante que la gente entienda que acá nos está tratando el sueldo de los constituyentes. Esto viene dado en la Constitución, no tenemos facultad nosotros para modificarnos en nuestra dieta, pero también creemos que la desinformación va a ser parte permanente del proceso precisamente por el poder de trascendencia que van a tener en las decisiones finales. Más como un punto político que muchas veces con tener una eficiencia real de poder informar y crear una conciencia real de lo que está pasando dentro de la convención constitucional. En el caso suyo, por ejemplo, ¿ha pensado cómo va a usar sus asignaciones? Porque, además, también, otro tema que se ha discutido es que no es lo mismo para quienes viven en Santiago, quienes viven en regiones, la necesidad o no de tener eventualmente asesores. ¿Son casos distintos, me imagino, de todos los convencionales? Sin duda. La planificación es muy distinta, probablemente, de cómo va a ser un convencional que vive en una zona extrema respecto a lo mejor alguno que viva en Maule, en Oji, como en mi caso, en Valparaíso, en la región de Coquimbo, Serena. La verdad es que no lo he determinado completamente, cómo voy a distribuir, en este caso, el tema de asignaciones. Creo yo que voy a dar mucha preponderancia a lo que es la participación ciudadana. Vamos a ocupar, efectivamente, todos los mecanismos necesarios y presupuestarios para poder informar a la gente. Soy un convencido, insisto, de que este proceso no solo nació desde la gente, sino que en la manera en que nosotros generemos empatía, nos retribuyamos de información de lo que quiere la gente en esta nueva constitución, va a ser mucho más fácil lo que el plebiscito de salida. Debemos recordar a la gente que nosotros vamos a hacer una propuesta de constitución que va a ser validada por la ciudadanía. Y eso se va a garantizar, en la medida que cada uno de nosotros sepa conciliar, dialogar con la gente de su territorio, porque eso va a implicar que establezcamos las necesidades como una solución real en este nuevo texto constitucional. Una última cosa en este tema, ¿por qué se definió que los asesores no tienen que tener títulos profesionales? Bueno, en este caso particular, respecto a esa indicación, había muchos que señalaban de manera correcta, creo yo, que el tema de participación ciudadana y relación con la comunidad no solamente depende de un título profesional. Hay mucha gente que ha sido dirigente, que tiene vínculo, que tiene un conocimiento real en primera persona de la necesidad y las situaciones que han hecho crisis en este país. Yo creo que eso, vincularlo de alguna u otra forma, bueno, el requisito de la, en este caso de la carrera profesional, era absolutamente equivoco, pues bien, este proceso parte de una necesidad social, más que de un tema técnico o académico. Además, era establecer un requisito más allá de algunos cargos del Estado que probablemente son más preponderantes, inclusive, que el asesor de un convencional constitucional. El punto es que se argumenta, dicen, bueno, de hecho ayer un convencional nos decía que a veces se dan estas incoherencias en la gente, porque dicen, por un lado, queríamos que acá hubiera gente común y corriente, de todos los sectores, de todos los estratos socioeconómicos, de todas las regiones, y por supuesto que no todos ellos tienen formación, no todos son expertos constitucionalistas, evidentemente, y necesitan que gente experta, profesional, pueda traducir las muy buenas ideas que puedan tener en indicaciones, en ideas que se puedan concretar, por ejemplo, y para eso uno operaría, por supuesto, que esa persona sí tenga una expertise en esa materia, como no la tiene, evidentemente, el convencional. Sí, es que yo creo que la distribución depende de la necesidad de cada uno, como es una distribución personal. Yo creo que hay dos grandes carencias, Bárbara, en este sentido. Uno tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿cierto? Uno no conoce todos los temas, va a tratar temas pinto variado, y en definitiva va a necesitar asesoría, ayuda, como tú quieras llamarlo, en distintas materias. Y un segundo tema muy importante, en la convención se realiza en Santiago, aún de manera muy centralista, por decirlo de alguna forma. Los constituyentes dejan de estar en sus territorios. Muchos de ellos necesitan gente que tenga un vínculo permanente en sus territorios en la semana, insisto, para ir levantando necesidades de la gente en su territorio. Entonces, ellos no tendrían la calidad, o no son asesores, entonces. Son jefes de gabinete, o sea, podríamos ponerle otro nombre, jefe territorial, por ejemplo. Quizás diferenciarlo de lo que uno tiende por asesores, o asesores técnicos, quizás. Pueda cumplir diversas funciones, también todo el contexto que hoy día está permitido. No es algo que se venga inventando ahora, que se viene desarrollando. Hay muchos asesores, incluso técnicos, que no van a estar probablemente solo en Santiago, que hoy día la situación de pandemia indica que es una situación casi normal, la vía remota. Bien lo demuestra la entrevista que estamos realizando mediante la modalidad. Y creo que eso hay que preponderarlo, hay que facilitarle el trabajo también a los convencionales constituyentes. Y sin duda creo que es importante que mantengamos informada a la gente de buena manera, como lo estamos haciendo en esta instancia. Bueno, otro de los temas que han resaltado los últimos días es que la subcomisión de reglamento aprobó eliminar la palabra república. Es lo que tiene que ver, en el marco de lo que va a ser, o lo que podría ser el nuevo reglamento, que va a ser sometido después al pleno. No se usa el término república, se habla de los pueblos, de Chile, pero eso tiene muchas implicancias. ¿Por qué se hizo? ¿Cuál es la justificación? Porque además saben que es un tema que va a generar harta polémica. Bueno, primero debo reconocer que yo no estoy en esa comisión, no estaba durante cuando se realizó el debate. Debo ser sincero que también me enteré mediante la prensa, tal como cualquier ciudadano común y corriente de este país. En segundo lugar, como opinión, considerando que no estuve en el debate y todo lo demás, creo yo que hoy día se ha tratado de dejar lo más abstracto, o por decirlo de alguna forma, las distintas comisiones, para que la discusión sea amplia. El momento de la discusión va a ser en el funcionamiento de las comisiones permanentes. Debemos señalar además que esto que eventualmente se saca como palabra no es de un texto constitucional y sea una indicación para que esté en la Constitución, sino que solo parte de un reglamento que va a regular el funcionamiento interno y normas internas dentro de la discusión de lo que es la convención. Insisto, yo creo que este tipo de noticias que van generando a lo mejor un sentido de desconfianza de lo que está actuando en la convención, creo que no es bueno darle una preponderancia. Ni seguir hablando de ellas porque creo que no van a trascender en la Constitución, porque no es parte de un texto mismo. Quizás cuando lo estemos discutiendo podemos llevar a cabo más a fondo lo que implica la palabra no, porque creo que hoy día en ningún caso esta medida ha afectado el concepto de república ni el concepto de Chile como país. Pero el punto es que, ustedes bien saben, la gente está muy ansiosa, estamos todos pendientes de todas y cada una de las cosas que ocurren dentro de la convención. Claro, hay algunas polémicas que son bastante artificiales, pero cuando se plantea, por ejemplo, eliminar el término, bueno, la gente tiene el legítimo derecho de pensar qué significa esto, es un tema semántico, ya no quieren que seamos una república, porque incluso en la reforma constitucional que dio paso al proceso, dentro del marco dice claramente que se tiene que mantener el carácter de república del Estado de Chile. Entonces, son temas que pueden generar temor o desconfianza, más bien como usted dice. Se manejan mal, es necesario hacerlo, porque claro, si uno le hace la bajada y si no es el texto, se puede matizar, pero igual se genera esa sensación en la ciudadanía. Yo le digo bárbara para su tranquilidad, y le cuento como anécdota, muchas veces me toca viajar el fin de semana, todos los fines de semana he viajado a mi región, y muchas veces en la conversación familiar, mi mamá muchas veces me dice, me manda algún video, me dice, oye hijo, ¿quieren cambiar esto? La verdad es que yo no lo he escuchado, muchas veces, muchas de ellos no son reales. En mi caso particular, yo voy a estar por no cambiar el concepto de república, se lo quiero decir como tranquilidad, que no crean que eventualmente aquí ya hay una determinación, es importante decir, en el contexto de un reglamento, a mí me deja con esa, a lo mejor, me deja tranquilo, porque precisamente no es parte de un artículo de la nueva constitución, pero estaremos obviamente definiendo, al igual que el concepto de región, de regionalización, todos tenemos consignas distintas, por una cuestión de vidas distintas que hemos desarrollado hasta el día de hoy, pero también le quiero señalar, como le decía, lo siguiente, que hay muchos que eventualmente estamos pensando de manera muy similar lo que va a permitir coincidir en acuerdos, y lo digo así, porque hay que llegar a dos tercios para establecer medidas en la constitución, y creemos que sin duda va a traer grande beneficio a los chilenos y a las chilenas, sobre todo en el tema de garantía de derechos sociales, que va a ser el tema más álgido y más positivo probablemente que dejaremos con esta nueva constitución. Es complejo este periodo intermedio, mientras estamos esperando la reacción y la aprobación, por supuesto, del reglamento, porque tal como dice usted, estamos todos pendientes de lo que está pasando, estamos hablando de comisiones que son provisorias, no sabemos todavía qué va a ocurrir después, no se están redactando los artículos, claro, pero en el fondo la ansiedad de saber en qué camino van o cómo van a ir avanzando, sigue ahí latente, ¿se sienten presionados de alguna manera con eso? Sin duda, yo le cuento lo siguiente, cuando uno participa, como en mi caso, de una comisión de descentralización, está la tentativa recurrente de poder hablar temas de fondos de descentralización, cuando el objetivo principal de esta comisión, hoy por hoy en este espacio, es cómo descentralizamos el funcionamiento de la convención. Pero claro, cuando uno sale, por ejemplo, a audiencia pública, mucho obviamente de las solicitudes tienen que ver con temas de regionalización, descentralización tributaria, formas de gobierno, formas de organización dentro de la región, lo que no se condice tanto con la materia, pero que sin duda uno prevé con esto que hay una necesidad real, una necesidad real de que Chile comienza a funcionar de forma descentralizada, tal como nos han indicado incluso la conformación de la convención, un 70-80% de los convencionales son de regiones, por lo tanto hay una frase que es muy romántica, pero que nos describa a aquellos que no lo somos de la región metropolitana, que esta constitución la comenzamos a construir a partir de regiones. Bueno, eso me imagino que la misma reacción, los comentarios que le hacen la gente, los presiona de una u otra manera a que este reglamento pueda ser aprobado lo antes posible, que era una también de las inquietudes mirando procesos en otros países que se han demorado o poco o muchísimo tiempo. Sí, yo creo que la discusión de reglamento no era una discusión sencilla, se ha ido avanzando bastante, ya tenemos un reglamento provisorio de funcionamiento, de reglas provisorias, y la verdad es que yo acá destaco mucho lo que ha sido el trabajo de las distintas comisiones, de las ocho comisiones que están funcionando. Ha existido un gran avance en las distintas perspectivas, yo creo que en 30 días, un mes, es un plazo bastante acotado para fijarse ciertas normas de funcionamiento, para fijarse ciertas normas de descentralización, de comunicación, de participación popular, de temas de consulta indígena, de ética, y la verdad es que ha existido un gran avance, ha existido un gran avance. Hemos tenido muchas votaciones, muchas aprobaciones, y hoy día tenemos una serie de documentos que nos rigen nuestro funcionamiento, que nosotros mismos no hemos impuesto normas de transparencia, de probidad, más allá de que incluso los textos legales, y creo que es una muy buena señal para el momento que estamos viviendo. ¿En qué están trabajando en su comisión actualmente? Nos decía, bueno, está la tentación de empezar a meterse los temas de fondo, pero eso no les corresponde en esta etapa. ¿En qué están? Comisión de descentralización fijó la norma mínima de funcionamiento, de igual forma fijó normas para la audiencia pública, la comisión además está fijando una propuesta de, por decirlo, de funcionamiento de la comisión permanente de descentralización que va a funcionar cuando ya pase esta etapa de transitoria y además hemos recibido la solicitud de audiencias públicas, un buen número, 189 audiencias, la mayoría también de regiones. ¿Y cómo van a filtrar? Porque es difícil recibirlo a todos. Así es, difícil recibirlo a todos, pero hemos fijado ciertas zonas en virtud del número de audiencias que llegaron por cada una de ellas y vamos a marcar un hito, creo yo, porque vamos a ir a sesionar precisamente a regiones. Fijando lo que es en este caso una de las sedes que va a sesionar mediante vía física alguno de los constituyentes, nos vamos a separar en distintas partes, tratando de garantizar cerca de la zona donde cada uno vivimos, también con el sentido y principio de ser austeros, no queremos generar en ningún caso un mal gasto de la convención, creemos que incluso puede ser un costo menor, porque se va a provocar cada uno nos va a mover por nuestros medios, probablemente al sector que nos toque y nos vamos a devolver lo antes posible a nuestros hogares para seguir sesionando de detalle y no generando un gasto innecesario para lo que es la convención. ¿Cuándo lo podríamos ver sesionando en regiones? Esto parte el día martes, esto parte el día martes y la otra semana, toda la semana va a ser sesión en regiones. En mi caso particular presencial estoy el día miércoles en la mañana en la región de Ñuble, en la comuna de San Carlos, otra sede de sesión por decirlo así va a ser Arica, otra va a ser Ovalle en Ñuble de San Carlos y va a ser Ancud. Tenemos muy importante que la comisión de centralización rompa con este hito de sesionar precisamente en regiones porque va a permitir acceder a un montón de gente incluso que hoy día con la transmisión que existe y con los distintos medios de comunicación debemos recalcar lo siguiente, en Chile existe una enorme brecha digital, muchas comunes que son rurales que no acceden precisamente a esta plataforma o medio y con esta serie también garantizamos que mucha gente que probablemente nunca podría acceder a esta convención constitucional, la creación de una nueva constitución lo puede hacer de forma directa y que también genere una mayor adhesión y empatía a lo que estamos construyendo porque la gente cuando se siente escuchada también se siente considerada en la elaboración del proceso constitucional. no solo transmitimos todo el día en la medida de lo que podemos sesiones para que la gente pueda participar y es bien interesante verla porque ahí uno ve que la dinámica sobre todo las comisiones son bien distintas a lo que vemos en el pleno que por supuesto los ánimos la forma de trabajo es muy distinta. Finalmente en estas sesiones ¿cómo lo han hecho? ¿han hecho convenios con universidades? ¿dónde van a sesionar físicamente? ¿han podido ir coordinando eso también? Bueno, grandes colaboradores sin duda han sido muchos alcaldes de varias comunas que ya se han comunicado con la convención que han puesto a disposición la infraestructura para poder sesionar en esta etapa transitoria y también en lo que pueda venir en lo permanente y que incluso ojalá la convención toda en algún momento pueda sesionar en algunas comunas con un buen símbolo de descentralización también han sido un gran colaborador los gobernadores regionales recién electos aquellos han puesto también a disposición todo el espacio infraestructura del gobierno regional y en mi caso particular yo debo agradecer especialmente no solo al gobierno regional de mi región Pablo Silva sino que además a la Universidad O'Higgins Universidad Estatal de mi región que firmó un convenio con nosotros con los nueve constituyentes de la región facilitando también sus espacios lo que son sus centros observatorios todo el diagnóstico que tiene la información que diría es muy útil para este nuevo proceso constituyente que genera un diagnóstico precisamente del territorio respecto al cual nosotros representamos Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros que le vaya muy bien que tengan un buen fin de semana Muchas gracias Bárbara y siempre dispuesto para poder informar sobre todo en estos instantes que muchas veces se cuestiona de dónde viene la información y sobre todo aquello que estamos realizando en esta labor tan importante como es la creación de una nueva constitución pues le vamos a cobrar la palabra nos vemos pronto entonces que esté muy bien chau chau los dejamos invitados a seguir juntos nosotros conociendo lo que está ocurriendo en la convención desde adentro con emol.com Chau chau